Buenos días hermanos y hermanas, paz y bien en este día. Hoy la palabra del Señor en la voz de Jesús pone su mirada en aquellos que trabajan en la viña del Señor, pero aquellos comprometidos que también sienten el peso del cansancio, que también sienten en su vida por medio de las dificultades, de los obstáculos, ese cansancio que a veces nos agobia y nos angustia. Y nos dice Jesús, vengan conmigo a un lugar solo. Jesús es el descanso. Hoy el mensaje también es para todos aquellos que desgastan su vida por el Evangelio, en las comunidades, en las parroquias, día a día tratando de anunciar el mensaje de Jesús. El descanso es Jesucristo. Él es nuestra paz. Sin Él no podemos hacer nada. Paz y bien para todos.